Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada están siempre conmigo Aunque eres un hombre aún, eres alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Todos En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Adiós Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Pablito Me da la serreza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Pero Sonrisa y abrazo festivo a tu cara llegada Me dicen verdades tan grandes con frases abiertas Y no tan abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Sabemos la verdad No preciso ni decir Todo esto que les digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No, 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 no preciso ni decir Todo esto que les digo Pero es hermoso así sentir Que yo tengo un gran amigo No, 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 preciso ni decir Todo esto que les digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te pido Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo